Algo raro pasó en la audiencia que declaró ilegal la captura del futbolista que golpeó a la mujer que hace 45 días la había dado un hijo, según el sindicato de mujeres maltratadas del Atlántico. El grupo de mujeres maltratadas del Atlántico, que siguió de cerca a la audiencia que declaró ilegal la captura del futbolista Carlos Beto Rodríguez, seguirá manifestándose por lo que creen fue una injusticia. No estamos de acuerdo con la decisión del juez, sentimos que hay intereses políticos, que hay intereses económicos en la decisión de este caso que de verdad genera de desconfianza. El abogado del futbolista logró una conciliación extrajudicial con ella en la que se compromete a no volverla a golpear, pagar un millón de pesos por la manutención del bebé que tiene con su víctima, que hoy tiene 45 días de nacida y el tratamiento psicológico de la madre, pues a la depresión posparto se le sumó la violencia del deportista. Les aclaro que el documento de conciliación en la víctima jamás dice que él no le pegó, que no era él o que los hechos no ocurrieron así, no. Se conciliaron situaciones para que esto no vuelva a ocurrir y para que ella tenga garantizada su recuperación. Yo pienso que nunca más van a ocurrir esos hechos, por lo menos con respecto a esta pareja. Fíjate que ya fijaron domicilios distintos. Después de la golpiza y de negociar con el abogado del hombre que le causó estos hematomas, la madre del bebé del futbolista se ha alejado de la prensa, pero el sindicato de víctimas como ella sigue respaldándola y estimulándola para que prosiga con el proceso.